Esto pasa también ahora, en hora del regreso, pero sucede mano a capital. Esto que están viendo es la autopista 25 de mayo, mano a capital, a la altura, medalla milagrosa, un choque entre una moto y una camioneta, una moto de la policía de la ciudad, la que ustedes están viendo ahí. Ahí el paneo nos permite ver dónde, a qué altura. O sea, les decía que una moto de policía de la ciudad y la camioneta de migraciones que chocaron allí en la autopista, cuatro policías trasladados, traumatismos leves afortunadamente, la moto allí tendida en el piso y el avanzar que se hace muy, pero muy lento, mano a provincia. Allí estamos viendo que es totalmente fluido, la demora lógica de aquellos que se detienen a mirar qué es lo que pasó y cuál es el impacto, avanzando lo que es el funcionamiento normal en sentido contrario, pero sí reiteramos, mano a capital, altura, medalla milagrosa, en autopista 25 de mayo. Está sucediendo lo que vemos, la demora es importante, es importante. Allí se puede ver, hay dos carriles que están inhabilitados, por lo que veo. No es solo uno, porque la moto está casi impactando en el segundo carril, también el otro vehículo. Pero, bueno, dos carriles totalmente cortados y dos, dos, sí, son dos más. Dos en los que se permite avanzar, pero muy lentamente. Así que atención, ahí están las cámaras del diario de C5N mostrándoles en horas del regreso. Pueden regresar normalmente, todos que quieran hacerlo, pero en esta tarde también es noticia esto que estamos viendo, un choque con heridos, cuatro policías que fueron trasladados con traumatismos leves, afortunadamente leves, pero que tuvieron que ser trasladados para ser atendidos en centro sanitario. ¡Gracias! ¡Gracias!